¡Yeah! Vamos a hacernos baladitos Dani, es que aquí te están dejando un mensaje, gordito Oiga, Dani, dígame Pero tú eres Pero tú eres mía Mía y de nadie más Es para todo eso, ¿ah? El mía, mía No, hubiera que, gracias a Dios, la gente, pues bueno, ha aceptado mis letras, mi música Yo soy el compositor de todos los temas que interpreto, gracias a Dios Y aquí estamos, ¿verdad? Claro que sí, bienvenido Los Me Encanta, mientras que él cantaba, estoy viendo la red Y estoy viendo el montón de Me Encantas que están subiendo Ah, ¿verdad? Qué dicha, qué dicha O sea, les gustó el mía Sí, de hecho que sí, porque la gente ahí está mandando sus Me Encanta José, te está saludando Zoe Soto Zúñiga Muchas gracias, Zoe Bueno, vamos a decirle algo muy, pero muy, muy importante a todos y cada uno de ustedes Lo más importante es que usted puede andar, mire, él anda hoy en una prenda Pero usted puede andar, así como él anda, una prenda con los contratos de compra del gordo regalón Usted se mete, es muy sencillo, me llama al 61281314 Usted mismo se puede fabricar su propio crédito y obtener sus propias cosas Las metas no son imposibles de alcanzar, son muy fáciles Lo único que tiene que hacer es marcar 61281314 Yo tengo más de 40 años de vender joyería en todo el territorio nacional Y lo puedo asesorar muy bien, le puedo reparar sus alajas Y aparte de eso, usted merece tenerlo mejor Por eso lo invitamos a meterse al 61281314 Para que realice las compras con nosotros En seres para su casa, lo que usted ocupe Un artista para la fiesta, también el gordo se lo soluciona todo El gordo todo se lo soluciona, ¿verdad? Y estamos aquí con Daniel Dizzy Dizzy Es un tema que se llama Sin ti y otro que se llama La culpa La culpa y Sin ti Exactamente Oiga, yo quería que usted iba a decir Sin ti, no podré vivir jamás No, yo estoy diciendo, o sea No estoy diciendo que él va a cantar eso Estoy diciendo que ese fue un tema, ¿verdad? Temazo 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 el chido de los panchos, mi reina Y era de las serenatas Cuando yo estaba en el colegio, yo llegaba y decía Sin ti, me tiraba con un sartenazo Pero no nos dijo que nos pusieron ahí en el video Sí, lo que pasa es que Joyce Jiménez deja también un mensaje para Dani Ah, bueno Joyce que fue la ganadora Sigue conectada viendo ahí el programa Oiga, dígale a Joyce que el muchacho está casado No, no, Joyce es una amiga de él también Ah, es amiga de él, claro Y me ha invitado a diferentes eventos Te quieres raptar Y súper, súper cariada persona Aquí no te admitimos eso No, que va Dice Joyceito, Danielito Danielito es un muchacho muy humilde, pone Ah, muchas gracias Con todo el cariño del mundo Te dejo un saludo por ahí también Y bueno, por ahí a mi amiga Yo voy para decir un comercial Si usted necesita niños de matrimonio Como yo, y si este individuo O un niño compromiso Usted lo puede conseguir con el gordo Recuerde que el gordo Todo se lo soluciona, ¿verdad? 6, 1, 28, 13, 14 Los dejo a ellos dos Porque si no sigo vendiendo yo No, no, es que el gordo es vendedor por naturaleza De hecho Yo he andado con él trabajando Y yo me quedo y le he dicho Gordo, de usted hay mucho que aprender Porque de verdad que él Siempre está metido en la venta ¿Verdad? Él siempre está vendiendo Entonces yo realmente lo admiro mucho Porque él es muy trabajador Y bueno, eso es digno de destacársele Y otra cosa Quiero decirle a Liz Vadilla Que está por ahí embaucándome Y diciendo que cante Marce No Liz, no Que cante Dani Que es el cantante No, usted también canta Porque yo sé que ahí Porque la sigo en las redes sociales Está metida con la gente De micrófono de tinta Y tiene una gran voz Que mi respeto es para Marce De verdad Que seguimos apoyando Este gran proyecto Y un saludo a todos los muchachos De micrófono de tinta Y bueno, muchas gracias Dani Por el saludito ¿Verdad chicos? ¿Verdad? Respeto para Dani Nosotros también tenemos Mucha admiración por ti Porque sabemos que tienes Mucho tiempo de estar en esto ¿Cuántos años? Porque yo desde que te conozco Cantas Pues sí, exactamente Ya tenemos más de 12 años De estar tocando puertas Y tocando puertas Pero hasta hace 5 años Ya se me ha dado más fuerte Pero súper agradecido Con toda la gente ¿Qué edad tienes? Yo, ahora el 19 de este mes Voy para 30 años ya ¡Ay no le creo! Sí Estamos a vísperas del cumpleaños Dios mío Entonces estamos aquí Celebrando Cuando dijo Tengo 12 años Dije que ya empezó Como a los ocho Ah sí Estaba muy joven Desde la escuela Empecé a los ocho Empecé a los ocho Y él dice que empezó O sea Ya son 30 Desde los 18 Estás en esto Sí exactamente Tuve la primera oportunidad De cuando ingresé A la música urbana Eran rap Pero ya ahora He decidido transformar Mi línea ya Reggaetón Oficialmente Ya esa es mi línea Y ahí me siento súper bien La gente le ha gustado mucho Las mezclas que hemos hecho Entonces Aquí me quedaré Y ojalá que la gente Le siga gustando Bueno